En este vídeo vamos a hablar de la confirmación de una baja sensible en el Barcelona de cara al clásico contra el Real Madrid. Veremos por otro lado la última hora sobre la renovación de Ansu Fati y como uno de los cracks del Barcelona está negociando un precontrato con el Newcastle y podría marcharse del club culé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a ver cómo se ha confirmado la baja de Pedri de cara al próximo clásico. El diario Spor asegura que Pedri González se perderá el clásico contra el Real Madrid el próximo domingo. A no ser que el Canario mejore muchísimo estos próximos días. Algo que sería casi un milagro. Koeman tendrá que arreglárselas sin el frente a los madridistas. Una faena para el Barça y para el entrenador holandés que probablemente le dará continuidad a Gabi que está respondiendo muy bien. En estos momentos el de Tegueste se sigue entrenando al margen del grupo y ni siquiera está haciendo ejercicios con balón. El encuentro es el domingo por lo que es muy difícil, por no decir imposible, que esté recuperado para entonces. El cuerpo técnico le da por perdido y además no quiere volver a arriesgar con él ya que se hizo en Daluz contra el Benfica y eso costó esta amarga recaída. Hay que recordar que el propio Pedri dejó claro hace unos días que no iba a precipitar su regreso. Lo dijo así, no tiene nada que ver con lo que jugué la temporada pasada. Es verdad que jugué muchos partidos pero una lesión se puede dar en cualquier momento. Tuve un poco de mala suerte y no me marco ningún plazo de regresar. Hay que recuperarse bien para volver al máximo, dijo en la rueda de prensa de su renovación. El propio futbolista canario sabe que no puede correr riesgos en esta vuelta ya que si lo hace podría volver a tener problemas. En Lisboa se le forzó demasiado y acabó con el cuádriceps del muslo izquierdo lesionado de nuevo, por lo que no se volverá a cometer ese error. El Barcelona jugará el clásico sin él y el tinerfeño regresará cuando ya no sienta molestias y su participación sea completamente segura. A día de hoy parece que el Barça incluso contempla que Pedri tampoco llegue al duelo frente al rayo vallecano del miércoles 27. El objetivo sería tener minutos contra los rayistas, pero si no está al 100% se esperará unos días y no volverá hasta el choque ante el Alavés del día 30. Estos son los plazos que se marcan los preparadores y los doctores que le dan por descartado para el Barça Madrid. Sin él, tal y como se ha mencionado, Koeman usará seguramente a Gabi junto a Frenkie de Jong y Sergio Busquets, que son fijos. El andaluz no deja de crecer y podría tener la oportunidad de jugar su primer clásico además de inicio. No obstante, no habría que descartar que el holandés apostara por Sergio Roberto para el que ha contado a veces en partidos de cierto nivel. Habrá que ver cuál es su apuesta final, aunque el sentido común y el nivel de uno y otro dice que será el de los palacios. Por tanto, muy mala noticia la baja de Pedri de cara al Clásico y no menos mala es la noticia de las negociaciones que hay en curso entre el Newcastle y Usman Dembélé. El FC Barcelona se encuentra con un obstáculo inesperado en sus planes de cara a cerrar la renovación de Dembélé. Fichado golpe de talonario en verano de 2017 al Borussia Dortmund con vistas a intentar hacer olvidar a Neymar y con un rendimiento en dientes de sierra debido a las múltiples lesiones que le han venido acompañando el desequilibrante extremo francés suma un total de 118 partidos con elástica culé con 20 goles y 23 asistencias. Pese a que no ha sido todo lo determinante que hubiera cabido esperar en su etapa en Barcelona, el equipo de la ciudad condal sigue confiando en las cualidades del internacional francés de 24 años y busca ampliar el lazo que actualmente les une hasta el próximo 30 de junio. Después de la millonaria inversión en él, una salida a coste cero sería un duro golpe para la entidad y es precisamente a esta posibilidad a la que se enfrentan en la ciudad condal. Tal y como ha podido saber fichajes.com, el Newcastle ha comenzado a conversar con el futbolista a fin de avanzar en la posibilidad de firmar ya un precontrato el próximo mes de enero. Tanto es así que incluso conocemos la base sobre la que se negocia. Así la intención del internacional galo es la de ingresar una ficha de 15 millones en cada una de las 5 temporadas que le han ofrecido desde las altas esferas del cuadro inglés. Actualmente ingresa 10 millones netos en Can Barça. Del mismo modo, Dembélé pretende una prima de fichaje de 15 millones de euros para afrontar este nuevo desafío. Vamos a ver cómo reaccionará el Barça a esta situación, pero es lo que aseguran desde Sport, Mundo Deportivo o fichajes.com. Vamos a hablar ahora chicos de la renovación de Ansu Fati y es que está ya a punto de anunciarse. El Barça y Ansu Fati habrían llegado ya a un principio de acuerdo para la renovación del canterano. Mundo Deportivo anunció este trato este pasado martes, dejando claro que el Barça ya tiene el sí de Jorge Méndez que se habría reunido con Mateo Alemán recientemente en Oporto. Ahora faltaría que el jugador y su padre diesen el visto bueno a las condiciones que ha pactado su representante. Si todo va normal, los Fati no pondrán pegas al trato que alcanzó el agente portugués con el director de fútbol barcelonista. De hecho el dirigente culé viajó a Portugal después de que desde el club decidieran aceptar las condiciones de la familia para renovar. Por lo tanto, parece que solo es cuestión de tiempo que el atacante y su familia acepten y todo pueda cerrarse de una vez por todas. De hecho, según apunta el diario Sport, el plan del Barcelona pasa por cerrar del todo la continuidad de su joven estrella antes del Clásico contra el Real Madrid. Los azulgrana quieren llegar al encuentro del domingo con la ampliación cerrada y con el contrato firmado. Por este motivo, el objetivo sería poder anunciarlo todo este jueves y poder hacer el acto incluso el mismo jueves o como tarde el viernes. El reciente caso de Pedri es el espejo en el que se mira al Barça que quiere hacer lo mismo con Ansu Fati. El canario es una de las grandes joyas del plantel y un jugador destinado a ser una estrella en el Camp Nou por muchos años, igual que Fati. En el caso del hispano guineano, él incluso va un paso más allá ya que todo apunta que podría terminar convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del planeta. Es por todo esto por lo que el club quiere hacer un acto de renovación a la altura de las circunstancias como con el tinerfeño. Habría fotografías para el recuerdo y una rueda de prensa para celebrar algo que podría acabar siendo histórico para el Barcelona. Para conseguirlo habrá que intentar que la familia de la perla de Guinea-Bissau dé el ok lo más pronto posible ya que el clásico, como decimos, es el próximo domingo. Por tanto, buenas noticias para el Barça en este caso, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!